y tomas de ciertas etapas de nuestra vida y de la alimentación que debemos llevar que pues abarca todo cuando tenemos un nuevo tratamiento nutricional en donde pues obviamente nuestra edad, nuestro género, nuestra actividad física pues debe de contemplarse así como cualquier condición de salud y en el caso pues ahorita particularmente de las mujeres porque pues nos vamos a enfocar en alimentación y ciclo menstrual. Mi nombre es Laura Martínez, soy licenciada en Nutrición Aplicada Educadora en Diabetes y pues generalmente impartimos muy constantemente cada semana este tipo de material con la intención de que pues puedan conocer herramientas que les ayuden a tener una mejor nutrición en cada etapa como mencioné en este caso el ciclo menstrual por lo que comenzamos. El día de hoy hablaremos del ciclo menstrual, las fases que lo componen, lo que debemos pues comer en cada una, el ejercicio físico como ayuda en cada una de las fases, la importancia de la hidratación cuando tenemos antojos por estas hormonas que nos invaden en este periodo, en este ciclo y cómo los vamos a combatir además de que pues vamos a apoyarles con algunos ejemplos de alimentos que pues pueden tanto mejorar como exacerbar los síntomas durante nuestro ciclo. El ciclo menstrual, bueno, como sabemos pues obviamente es algo natural, es un proceso de cambios hormonales que afecta no solamente el sistema reproductivo femenino, sino también pues nuestro bienestar general, el estado de ánimo, los niveles de energía que tenemos durante cada fase y de igual manera pues las necesidades nutricionales se ven también impactadas por este ciclo, de manera que pues es muy importante que lo atendamos. Un ciclo normal y pues digamos que de alguna manera saludable, pues es aquel que es mensual, que pues obviamente abarca los días de los ciclos, que pueden ser desde 21 hasta 35 días más o menos y pues obviamente en el que no hay ausencia de sangrado durante todos los meses que comprenden el año, ya si no hablaríamos de un ciclo irregular y pues obviamente hay que identificar qué es lo que hace que mi ciclo menstrual no sea regular y por ende pues que no sea saludable, también mucho tiene que ver que haya más o menos sangrado, el color de la sangre y todo eso que pues también debemos de atender siempre pues en un check-up ginecológico para que pues podamos estar seguras de que nuestro ciclo menstrual es saludable, está dentro de la normalidad y pues que obviamente en cuanto a nuestras hormonas estamos bien y que todo esto está en orden. Este ciclo menstrual se compone de cuatro fases que son la fase proliferativa o folicular, la ovulación, la fase secretora o lútea y la menstruación. Las características generales por fase, vamos a hablar primero de lo que es la fase proliferativa que esta ocurre de los días 1 al día 14 aproximadamente, aquí nuestros niveles hormonales tanto de estrógeno pues como es tan alto, sobre todo el estrógeno, esto hace que aumente la energía, es decir, o sea vamos a tener muchas ganas de hacer cosas, estamos con buenos niveles de energía, nos sentimos activas, nos sentimos bien, obviamente pues estamos en condiciones tanto de pues hacer cosas nuevas, de poder llevar a cabo en este caso el ejercicio de manera intensa, aquí podemos obviamente pues competiciones, cosas que nos lleven algo que sea de mucha, mucha energía, intensidad, donde tengamos pues que tener vigor, esta es la fase ideal para que podamos hacer eso, además de que ahí justamente el estrógeno alto permite que se mejore la síntesis de la proteína, por ende pues podamos tener mayor ganancia muscular, obviamente pues que esa síntesis nos permita tener mejor reparación de tejidos, mejor transportación de muchas sustancias en las que las proteínas intervienen, entonces es una fase muy importante en donde tenemos que aprovechar, obviamente esta proteína pues tiene que ser de alto valor biológico, tiene que ser una proteína que obviamente sea magra, que sea, magra me refiero a que no tenga grasa visible, que sea proteínas pues de preferencia más blancas como el pollo, el huevo, el pescado, el atún, el salmón, el pavo, incluir obviamente también carne roja por la importancia de ciertos nutrientes que también nos aportan, pero la intención aquí es que obviamente haya un buen aporte de proteína para que podamos ahora sí que potenciar ese ejercicio, que podamos sentirnos totalmente bien y también la hidratación como mencioné al principio, pues es algo importante para que podamos también cubrir las necesidades no solamente de nutrientes, de actividad, sino también alcanzar esos ocho vasos de agua mínimo y también considerar la hidratación antes, durante y después de la actividad física, que en este caso si estamos diciendo que se espera que podamos llevar a cabo ejercicios más intensos o que pues seamos más activas porque justamente nuestras hormonas nos permiten serlo porque nuestro estado de ánimo va a estar a tope porque vamos a tener la vigor, pues sí, las ganas, el deseo de poder llevar a cabo actividades, retarnos, estar muy muy activas, pues entonces obviamente vamos a sudar, vamos a perder líquido y entonces hay que estarlo reponiendo. Por tanto la hidratación en esta fase pues es mínimo los ocho vasos de agua más el extra de esas actividades, sobre todo si es un deporte, como les decía, una competencia o si simplemente nos ponemos nuevos retos en el gimnasio o en nuestras clases o actividades del deporte que nosotros realicemos, pues entonces ahí tenemos que considerar esa parte. La siguiente fase es la ovulación que ocurre de los días 14 al 16, aquí sigue estando alto el estrógeno, obviamente aquí ya empieza a aumentar muchísimo más la progesterona, hormonalmente pues ya estamos ahora sí que muy elevadas, aquí es muy importante por lo mismo de que estas hormonas necesitan mucho la grasa, incluir grasas saludables, tanto mono como poliinsaturadas. Este tipo de grasas pues como ya sabemos están incluidas en el aguacate, en las semillas, el aceite de oliva, los pescados, el atún, todo lo que es de ese tipo de carnes y pues es muy importante incluirlas porque las grasas van a de verdad hacer una diferencia para que justamente esas hormonas estén en niveles adecuados y pues obviamente todo se complete de acuerdo a lo que el ciclo requiere. Aquí pues de alguna manera obviamente este ciclo es porque está pensando en que vamos a tener un embarazo y obviamente bueno, si no lo hay pues obviamente es lo que hace y permite que esté el ciclo todo el tiempo, pero para que sea saludable pues nosotros tenemos que dar los sustratos para que precisamente independientemente de que haya embarazo o no, pues el ciclo se lleve a cabo de la mejor manera y que sea pues un momento como que realmente sea llevadero porque al final de cuentas es algo natural y es algo a lo que tenemos que enfrentarnos todos los meses las mujeres durante nuestra edad fértil. Aquí pues bueno, eres fuerte, eres veloz, eres resistente, aquí justamente hablamos como de verdad de retarnos, de tener ese deseo de mejorar, de poner a prueba mis límites de cuánto más puedo cargar en peso, cuánto más puedo hacer de repeticiones, cuánto más puedo correr, cuánto más puedo, puedo, en esta etapa puedo, ¿vale? Entonces aquí es muy importante justamente que podamos aprovechar toda esa energía, aprovechar pues esa fuerza, esa velocidad, esa resistencia, como bien sabemos también físicamente lucimos mejores, nos sentimos muy bien, o sea esta etapa de verdad o esta fase es pues en donde mejor nos vamos a sentir, también es muy importante que agreguemos zinc, el zinc también es muy muy importante, está incluido en algunas fuentes como son principalmente las semillas, algunas carnes y pues obviamente siempre vamos a tratar de que sea en frutas, en verduras, que siempre es lo que más vitaminas y minerales van a tener. Entonces es importante que incluyamos también legumbres como los frijoles, como las lentejas, también se conocen como leguminosas y bueno, cereales integrales. Aquí también podemos incluir el chocolate amargo, por ejemplo, y también las verduras cruciveras pues tienen demasiado impacto en esta etapa para que justamente esos niveles hormonales se mantengan también adecuados, estas son por ejemplo la col de bruselas, la col rizada, el brócoli y este tipo de verdura que está en esa presentación. Aquí es muy importante que en la parte de la hidratación consideremos incluir electrolitos porque justamente como es mucha la actividad y pues podemos tener deficiencias de algunos minerales, entonces los electrolitos además de ayudarnos a rehidratarnos pues nos van a ayudar con esa parte para poder lograr una mejor hidratación durante esta etapa y pues obviamente que también de alguna manera nos preparemos para la siguiente fase en la cual pues es conocida como fase secretora o lútea que va de los días 16 al día 28, aquí pues obviamente ya la progesterona está demasiado alta y domina, aquí es donde ya puede aparecer el temible síndrome premenstrual donde empezamos pues obviamente con los cólicos, empezamos con tal vez fatiga, dolor en nuestros pechos, en algunos casos dolor de cabeza, en algunos casos puede haber incluso también diarreas, ¿por qué? Porque pues obviamente hay en este caso por esa misma progesterona tan alta y otras pues sustancias como prostaglandinas que estas pues de alguna manera a uno favorecen a la inflamación y dos pues también hacen que el músculo intestinal se contraiga y eso pues hace que podamos tener esta parte de evacuaciones pues más líquidas o de justo pues esa movilidad o estos cólicos que de pronto empezamos a experimentar. Aquí por lo mismo pues es muy importante consumir magnesio que es uno de los antiinflamatorios pues naturales o sea que nos ayudan con toda esa sintomatología al igual que la vitamina B6 que también es muy importante para eso y la fibra porque al final de cuentas también si de alguna manera pues a lo mejor antes del periodo puede haber este diarreas también a veces está acompañado de periodos de estreñimiento por lo mismo o sea hay mucho impacto en el sistema digestivo por esta parte de la inflamación y de lo que de las contracciones y entonces pues eso de pronto puede hacer. Además la fibra nos va a ayudar a sentirnos más saciadas entonces por ende vamos a también poder evitar todos esos antojos que porque pues obviamente tenemos muy bajito estamos nos sentimos así como medio tristes estamos con el ánimo que sube y baja entonces aquí es muy importante incluir pues este tipo de cosas porque pues evidentemente necesitamos un apoyo para que podamos también estar mejor esa fibra obviamente está incluida en todas en frutas en verduras en los cereales integrales principalmente y como digo la intención de ella es pues poder si ayudarnos con eso ayudarnos con la saciedad y otra cosa importante aquí también es que de las frutas y las verduras que escojamos sean preferentemente de bajo índice glucémico es decir las que no hacen que se nos suba tan rápidamente el azúcar porque estos antojos precisamente vienen porque nosotros ahora sí que nuestra la insulina tiene mucho que ver o sea como digo todos somos hormonas entonces todas estas hormonas si yo por ejemplo estoy comiendo cosas muy dulces y estoy con todos estos antojos y los satisfago con alimentos pues que no son los adecuados lo que va a pasar es que voy a empezar a este a tener mucha variación en mi en mi glucosa voy a va a haber mucha insulina va a haber mucha hormona y entonces eso va a hacer que ni siquiera se me quite el hambre que siga con los antojos y van a estar los picos de insulina y de glucosa haciendo que pues obviamente la desregulación hormonal sea mayor y que pues pueda haber más síntomas más antojos más hambre y entonces pues obviamente es el cuento de nunca acabar entonces aquí la idea es justamente por ello pues tratar de utilizar este tipo de alimentos como precisamente hay fatiga y menor motivación y todo más adelante también les voy a hablar precisamente de cuáles son los alimentos o los nutrientes que más debemos de incluir para poder paliar todos estos síntomas pero principalmente son los nutrientes que acabo de mencionar y la fibra además de que debemos moderar la sal porque justamente en esta fase es donde mayor retención e hinchazón hay mayor retención de líquidos y pues la sal obviamente favorece a ello por lo tanto tenemos que tratar de comer lo más natural posible menos alimentos procesados o que tengan el sello de alto en sodio porque ya sabemos sodio sal y obviamente el sodio es el mayor conservador que pues obviamente todos los alimentos procesados tienen en caso de que vayamos a consumir ese tipo de alimentos como a lo mejor un atún enlatado o algo así sugiero que lo podamos este enjuagar con agua potable bueno con agua para beber de consumo natural de consumo humano perdón para que obviamente le podamos tirar un poquito lo que es el sodio que pueda todavía tener y de alguna manera bajar esa parte pero si podemos de alguna manera evitarlo totalmente pues sería mucho mejor porque si no vamos a retener mucho líquido y eso nos va a hacer sentir más pesadas nos va a hacer sentir más hinchadas y obviamente con mayor retención de líquido entonces tenemos tenemos que mantener el consumo de agua es decir o sea no porque esta fase este precisamente haya retención al contrario no es como porque voy a retener no tomo no tenemos que de todas maneras consumir los mismos mínimo ocho vasos de agua porque al final de cuentas está preparándose para que haya una pérdida de sangre y obviamente va a haber pues necesidades hídricas mayores en la menstruación entonces como es la antesálade pues tenemos que también cuidar mucho esa parte y la última fase pues es la menstruación ahí sí ya es el del día 1 al 7 pero ya del siguiente ciclo es decir o sea ya es justo el que marca como este inter entre un ciclo primero y el que viene y así sucesivamente que es justo donde está el sangrado aquí obviamente ya baja totalmente las hormonas estrógeno progesterona fumo o sea del todo lo que estuvo a tope ahora ya se hay como que se desploma aquí evidentemente como va a estar el sangrado los nutrientes más importantes son hierro vitamina c porque porque pues obviamente la sangre es una pérdida debemos de evitar que pues podamos tener el riesgo de caída en anemia y pues que obviamente haya buena producción de sangre para lo cuales estos nutrientes son fundamentales el hierro y la vitamina c que es la que permite que fijemos ese hierro entonces es demasiado importante que lo consideremos les pido por favor que siempre pues vean y consulten en nuestro canal de youtube porque hemos dado infinidad de webinars en los cuales pues se habla ya de todo este tipo de cosas de cómo poder mezclar algunos alimentos como estrategia que tienen tanto hierro como vitamina c para que fijemos este estos nutrientes y pues obviamente nuestro estado nutricional sea bueno y bueno en esta etapa también es muy importante utilizar antiinflamatorios como sigue muy probablemente habiendo síntomas como inflamación como cólicos no no todas las mujeres los experimentamos pero en su mayoría puede ser que sí entonces estos antiinflamatorios como la cúrcuma y jengibre ya sabemos también pues tecitos no de que manzanilla hierbabuena que pues son algunas este hierbas que se conoce que son pues ahora sí que este que pueden ayudar a paliar esos síntomas o el jengibre la cúrcuma pues son antiinflamatorios de alguna manera naturales que también nos van a ayudar a que podamos mejorar la parte de la inflamación y pues favorecer a que tengamos una mejor sensibilidad o sea que podamos estar más tranquilas aquí pues obviamente el ejercicio debe de ser ligero pero que si haya ejercicio preferentemente puede ser estiramientos yoga caminatas ligeras algún tipo de ejercicio como natación o ciclismo pero obviamente a una intensidad muy suave y que de alguna manera contrario a lo que se puede pensar ayuda a paliar esos síntomas ya que nos sintamos mejor entonces es clave la actividad física y la hidratación para que tengamos pues un ciclo mucho más saludable y con menos síntomas entonces en un resumen como de esta tabla es muy importante que consideremos que somos muchas hormonas obviamente no solamente estas hormonas ya hable también de la insulina y también está la hormona del cortisol que también hace poco de un webinar precisamente del impacto que tiene en nuestro organismo y que pues les sugiero que lo lo vean porque de verdad influyen muchísimas cosas y en este caso pues no es la excepción entonces tenemos que tener nuestro nivel hormonal incluir pues estos nutrientes que ya hablamos y obviamente elegir mejor las proteínas las grasas y todo lo que vamos a consumir durante esta etapa para que podamos gozar de un mejor periodo y pues finalmente también en la etapa de la menstruación y al igual que en todos los las demás pues incluir alimentos ricos en agua recordemos que a veces no solamente es el agua que consumimos durante el día en vasos o botellas sino que también hay pues frutas verduras o podemos hacer sopa o podemos hacer caldos que de alguna manera pues incrementan nuestro consumo de agua por medio de la alimentación bien entonces justamente lo que les decía no ya tenemos los antojos cómo podemos paliarlo porque eso es algo natural por las mismas hormonas es decir o sea no es algo que se nos ocurrió no es algo que hay es que está este o ahí nada más está poniéndolo de pretexto no o sea si es algo que está justificado por nuestras hormonas pero que de alguna manera tenemos que aprender a cómo controlarlo y a cómo pues hacer que no nos impacte porque pues no solamente puede exacerbar los síntomas sino que también podemos pues obviamente ganar más grasa podemos perder músculo porque si no somos muy activas y no comemos la suficiente proteína si obviamente o no o podemos ya lo que dijimos tener diarrea tener entreñimiento o molestias entonces qué necesidad de pasar este tipo de cosas entonces algunas estrategias que puedo darles contra estos antojos lo primero es hacer colación es decir o sea justamente mantener tratar de mantener mis niveles de glucosa como ya les dije no estoy no es necesariamente porque haya diabetes o algo así no hay que confundirlo sino que de todas maneras todos cuando comemos pues obviamente generamos estos picos y tiene que salir insulina y hay glucosa entonces esas colaciones es así yo como poquito durante todo el día hago que obviamente se mantengan más estables esos niveles de glucosa y que por ende pues no tenga yo tanto antojo porque entre más glucosa hay más hambre tengo y obviamente más antojos y sobre todo de cosas dulces entonces cuando hay hormonas como glucosa insulina entonces deriva a este tipo de cosas que tenemos que evitar entonces ese tipo de colaciones que obviamente estén estructuradas dentro de un plan de alimentación acorde a mí y personalizado porque no podemos darle un plan a todas es tiene que ser personalizado y entonces pues obviamente saber qué colaciones y según la fase que las fases que ya mencioné anteriormente bueno pues entonces si necesito a lo mejor por ahí este zinc y luego pues lo quiero combinar con esto pues entonces ya sé que a lo mejor puedo mezclar una leguminosa y a lo mejor meter unas semillas y a lo mejor no y aparte algo con fibra como la fruta y la verdura porque porque entonces así me voy a sentir más saciada voy a tener menos hambre por ende voy a tener menos antojos y lo de la hidratación es muy importante que lo consideremos porque también las señales de hambre y de sed son muy similares y más en otras en unas personas que en otras entonces qué sucedería aquí que probablemente lo único que tengo es sed y yo ya estoy pensando o confundiendo que es hambre y entonces pues más empiezo como a picotear porque eso justo deriva de esos niveles de hormonas en este caso glucosa e insulina y para pues obviamente no que todavía llegue cortisol y que todavía haya otras cosas que menos de ayuda que lejos de ayudar nos van a perjudicar pues entonces este tipo de estrategia de hacer colaciones y que incluya este tipo de alimentos y agua donde yo obviamente me sienta totalmente saciada y no esté pasando hambre y aparte incluya nutrientes clave pues entonces me van a ayudar muchísimo contra esos antojitos vale la otra es buscar opciones saludables tanto dulces como saladas es decir o sea si se me antoja algo dulce pues entonces puedo buscar opciones como pues a lo mejor fruta ya lo dijimos obviamente siempre acompañada de otra cosa porque si no la fruta sola por eso hablaba del índice glucémico porque si no nos va a subir mucho la glucosa y eso no lo queremos entonces lo puedo combinar con unas nueces o con una este o con algunas semillas no o puedo hacer algo con yogur griego alto en proteína que esté abajo en grasa va a ser sin azúcar y pues obviamente considerar que pues lo puedo mezclar y hacer a lo mejor algo así dulce o hay muchas recetas en algunas ya redes sociales en canales igual de youtube y todo que puedo conseguir que sean recetas dulces altas en proteína por ejemplo hay algunos panes hay algunos este brownies hay infinidad de cosas en donde podemos nosotros controlar la calidad de los nutrientes con los que lo preparo y entonces pues obviamente ya sea su nutrición saludable de un brownie que a lo mejor compro en una panadería que pues no sé ni siquiera con qué ingredientes está hecho y cuántas calorías realmente o qué tipo de grasas y por el contrario si yo busco la receta y la preparo en casa pues lo voy a mejorar muchísimo le voy a bajar los nutrientes las calorías y le voy a agregar o voy a utilizar los nutrientes que ya vi que me favorecen en la etapa en la cual estoy con estos altos vale y por el otro lado están las saladas que siempre van a ser obviamente las semillas en este caso también podemos usar o preferir no sé palomitas que sean naturales de las que preparamos en casa también puede ser papas por ejemplo saludables así como hechas en freidoras ahorita ya tenemos pues esta herramienta de la freidora de aire está también la opción de hacerlas en el microondas o sea siempre podemos buscar opciones en las cuales podamos tener una solución para esto entonces estas estas opciones saludables tú puedes ser tan creativa como tú quieras vale porque porque así entonces vamos a poder resolver el antojo cubrir obviamente la necesidad pero sin meter calorías extras nutrientes que no necesitamos cosas procesadas muchos azúcares y que además son proinflamatorios es decir todavía me van a hacer que me sienta más inflamada que tenga más molestias y eso es lo que por nada podemos permitir entonces estas opciones por ejemplo también están las verduras deshidratadas que de alguna manera pues tienen esta parte como crocante de lo que se me puede llegar a antojar también están por ejemplo los chicharrones de cerdo que están en bolsita que tienen también pues si es una grasa pero también tiene un poco de proteína y pues de alguna manera podemos buscar resolver esta parte con este tipo de recetas que pues nosotros de verdad podemos consultar muy fácilmente en lo que son las redes sociales en receptarios y pues ir obviamente atreviéndonos a cada vez más porque por ejemplo con yogur viejo hay muchísimas opciones y todo de verdad a veces es incluso hasta muy fácil de preparar entonces si yo por ejemplo en mi caso que mi postre favorito es el pastel de zanahoria pues entonces busco busque una receta para poderlo hacer yo incluso en el sartén es muy rápido se puede usar harina este harina de avena se puede usar harina que sea como estas que ahora se conocen como cetogénicas que eso también les sugiero por favor consultarlo muy bien porque a veces nos confundimos y recordemos que no debemos de hacer algo sin tener el respaldo de por qué se utiliza pero bueno yo puedo buscar y pues hacer en este caso el postre que a mí me gusta que se me antoja pero en una versión saludable y pues donde tengo control de las calorías que contiene y de los ingredientes principalmente para que me ayuden a disminuir y no aumentar los síntomas la buena hidratación ya creo que lo mencioné demasiado ya mencioné también lo de las señales cómo puedo darme cuenta en durante previo al periodo si tengo un poco más de este posibilidad como siempre se los hemos dicho y creo que también está muy claro en otros materiales es por medio de mi misma orina es decir o sea si yo me despierto pues obviamente está muy concentrada conforme va avanzando el día tiene que ir aclarando nunca va a ser tan transparente como pues el agua verdad porque eso también sería bueno pero si por ejemplo a mediodía hablamos de la hora tal vez de la comida ya debe de estar mucho más clarita si no es así quiere decir que no estoy tomando suficiente agua y entonces pues la hidratación está siendo baja y esto pues es un indicador no que nos nos apoya obviamente durante el ciclo menstrual no es posible verlo por pues obvias razones pero de alguna manera pues sí insisto si tengo si siento que tengo mucha hambre puede ser que se hace obviamente la idea aquí y siempre le sugerimos y lo he mencionado ya en webinars anteriores es tener un control real porque a veces decimos bueno es que ya me tomé dos litros de agua pero esos dos litros realmente son dos litros hay que tal vez usar una aplicación alarmas a lo mejor hasta una simple notita donde podamos poner rayitas según los barrios o botellas que hemos tomado para que pues realmente seamos un poco más conscientes y desarrollemos ese hábito que nos permita sostener una buena hidratación finalmente y no menos importante el control de estrés y las emociones porque porque si yo estoy estresado o estoy triste que pues de alguna manera eso es por lo mismo porque aquí vamos a hablar de otra hormona que interviene que sería en todo caso la serotonina que en el periodo por lo mismo de la desregulación hormonal pues baja entonces sin mis serotoninas baja pues evidentemente voy a estar me voy a sentir así con una emoción pues más triste más baja voy a estar estresada entonces eso pues no favorece para nada a los antojos porque eso puede influir en el tipo de comida o en que yo simplemente confunda o quiera mejorar ese sentimiento con algo de comer como ya sabemos no si el chocolate me pone feliz voy a querer comer el chocolate y no es que esté mal el chocolate o sea porque al final de cuentas lo mencioné durante por ejemplo el zinc no está bien pero lo mismo que las opciones saludables que ya les di anteriormente pues vamos a preferir un chocolate que sea 70 90 por ciento cacao que sea amargo que no tenga azúcares este como los las versiones cero etcétera etcétera y considerar muy importante que el chocolate es una grasa entonces si bien es cierto es puedo escoger o elegir una mejor calidad de chocolate que al menos no tenga azúcares añadidos pero no deja de ser una grasa entonces por ello es que es muy importante también mantenerme activa si yo estoy consumiendo este tipo de cosas pues si saludables pero que igual pueden tener más calorías como las palomitas las papas el chocolate pues evidentemente en versiones saludables evidentemente pues si yo también no me muevo mucho son calorías que estoy consumiendo y no estoy quemando y pues obviamente puede haber ganancia de grasa y eso no queremos entonces es muy importante en este caso pues llevar a cabo estrategias como meditación como a lo mejor escuchar música como ver alguna película hacer alguna actividad que precisamente me ayude a elevar esa serotonina y que yo pueda sentirme mejor que yo me sienta tranquila que yo me sienta bien para que entonces mis emociones no influyan en este tipo de antonio alimentos que sí alimentos que no pues bueno ya dijimos no principalmente magnesio calcio vitaminas b6 c y d ácido grasos y omega 3 perdón ácidos grasos omega 3 zinc son nutrientes claves e importantes esto ya lo mencioné en o sea ya les di algunos ejemplos pero es muy importante que consideremos que en lo general para que lo tengamos muy claro son verduras y frutas obviamente según lo que les mencioné de preferencia con bajo índice glucémico en el caso de las frutas y siempre mezcladas con otro nutriente para que no favorezca a lo que ya mencionamos de los picos de glucosa y de insulina que a su vez van a derivar en más antojos más hambre y queremos vitaminas vitaminas minerales es en donde principalmente las vamos a encontrar en frutas y en verduras este la vitamina d también es muy importante que consideremos que debemos exponernos al sol obviamente en horarios que son más favorables que otros por ejemplo muy temprano antes de la de las 10 11 de la mañana y después de las 4 de la tarde siempre con protector solar para que podamos absorber mejor esa vitamina si hay algunos alimentos que naturalmente lo contienen y sobre todo muchos que están adicionados con ella ahí les sugiero que pues consideren este comprar este tipo de alimentos fortificados o adicionados y que en este caso si sospechamos de alguna deficiencia o no está de más hacernos pues un estudio de vitamina d para estar tranquilas de que realmente tenemos buenos niveles porque aquí en méxico es muy muy común y más en las mujeres que tengamos deficiencia de esa vitamina d que a su vez también viene con muchos ácidos grasos omega 3 como en el pescado como en el salmón y todos estos entonces pues obviamente también podemos incluir toda esa parte y el zinc que ya mencioné en cuáles alimentos esto generalmente es lo que ya conocemos como de alguna manera como la dieta mediterránea y de igual manera como ya les hablé anteriormente de mención de mejorar la calidad de los nutrientes aquí es exactamente lo mismo es decir comprar todo lo que pueda que sean cereales por ejemplo basándonos en el primer grupo que es el que nos da energía que son los carbohidratos o hidratos de carbono entonces este grupo que tenemos que hacer preferir que sea integral integral para que para que tenga más fibra y entonces no me suba tanto el azúcar y entonces me ayuda a sentirme más saciada y terés pues aparte me ayuda a poder ir mejor al baño y aparte me ayuda a que mis niveles de colesterol y triglicéridos se mantengan normales entonces tienen de verdad la fibra tiene mucha importancia en nuestra salud por ello les recomiendo que también vean los webinars que ya se han dado sobre ella y en por qué y la diferencia de fibras que hay para que también sepamos pues cuál es mejor incluir por ejemplo si soy de las que me da diarrea o si soy de las que me da estreñimiento pues entonces también tengo que saber y tener una estrategia para poder llevar a cabo esa parte en el caso de todo lo que es la parte de proteínas tenemos que escoger como ya dije mejor carnes blancas y magras que no tengan grasa visible si voy a si pues por algún convivio alguna situación familiar hay una comida como a lo mejor no sé carnitas a lo mejor barbacoa pues siempre escoger los cortes más magros y tratar de ya no adicionar grasas como más aguacate o no sé otras cosas que pueden hacer que todavía sea más alta en grasa esa comida entonces cuidar mucho la calidad de las grasas tanto en proteínas como en las grasas per se o sea es decir las grasas que tengo que cuidar que sea bajo en grasa todos los lácteos los derivados y sus derivados las mayonesas los aderezos que son la misma crema la blanquita que le ponemos a los taquitos al pozole a todo esto esa crema también es una grasa entonces qué tengo que hacer buscar las que dicen este descremados light o bajo o reducido en grasa o ahora que ya conocemos como cero no cero 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 entonces también hay mucha información ya sobre lo que es light no nos confundamos o sea light es o puede ser sin puede ser bajo o sin grasa bajo o sin azúcar o bajo o sin sal entonces hay que también involucrarnos mucho más en lo que compramos en lo que consumimos en las etiquetas para que entonces esto nos ayude a que podamos tomar informadas este decisiones informada y pues obviamente mejorar toda esta parte de los nutrientes que debo preferir y pues ya obviamente entonces si ya hablamos de todo lo que es saludable que aquí hablamos obviamente de lo más natural posible es decir frutas verduras obviamente tratar de también cuidar mucho ya pues se sabe que las carnes que los insecticidas que las plaguicidas son toxinas que al final de cuentas y pues que es algo que es real entonces tengo que buscar la manera de que pues sea lo menos y por ello pues sí mantener como mi capacidad antioxidante alta lo cual vamos a hacerlo con estos nutrientes y como los antiinflamatorios que ya mencioné anteriormente que también al ser antiinflamatorio promueve que sea antioxidante antioxidante como la cúrcuma el jengibre la canela por ejemplo entonces entre otros tantos no pero bueno para hablar rápidamente así de algo y tener algunas ideas sino pues podemos buscar más opciones también todos los frutos rojos de mayormente las frutas y verduras generalmente es lo que más tenemos que agregar y bueno obviamente en que no pues alimentos procesados comida rápida lo alto en sodio ya lo mencioné el conservador por excelencia azúcares refinados porque es un gusto es proinflamatorio vale va a hacer que tenga la glucosa insulina altas y pues me va a estar dando más hambre voy a tener más antojos voy a tener estar más inflamada voy a retener más líquidos lo mismo pasaría con la cafeína y el alcohol y además son estimulantes y además pues cortisol y ahí ya somos un cóctel de hormonas que lejos de ayudarnos por el contrario nos va a hacer que estemos pues más susceptibles a los cambios de ánimo a la fatiga a los antojos a la inflamación al hambre a la desgana y pues obviamente eso debemos evitarlo grasas saturadas principalmente en preparaciones fritas empanizadas capeados todo eso también no solamente durante este periodo sino siempre debemos de evitar porque pues evidentemente son alimentos ya lo ya el término antiinflamatorio el término este pues obviamente grasas en cuanto a que pues colesterol elevado inflamación este pues obviamente todo lo que no no o sea lo que ya no queremos se va a presentar si seguimos o si estamos consumiendo este tipo de grasas entonces aquí pues lo mismo ya podemos encontrar muchas versiones saludables nosotros mejorar hacer nuestras hamburguesas en casa a lo mejor pues usar más a lo mejor nuestra imaginación para crear pizzas platillos que pues ya tenemos mucho a lo mejor la costumbre de consumirlos y que no es que lo dejemos de consumir sino simplemente mejorar esa calidad o ser más conscientes de lo que contiene por ello es que siempre los invitamos a que acudan gratis a una valoración con nosotros y que podamos pues obviamente apoyarles con toda esta información además de que tengan un plan personalizado que sea que cubra todas sus necesidades y que pues obviamente pueda ayudarles a mejorar los hábitos que han desarrollado hasta ahorita y que pues evidentemente su salud y en este caso es un ciclo y pues todo mejor les agradezco muchísimo por acompañarme siempre en este espacio la verdad es que me encanta poder compartir con ustedes un poquito de toda esta información para que pues de alguna manera les queden claras más las cosas y que a lo mejor nos motive a buscar más información y obviamente pues entre más información tenemos pues más difícil es que nos confundamos o que hagamos cosas que lejos de ayudarnos van en contra de lo que no queremos o no debemos en esta sección también además de agradecerles si tuvieran alguna duda alguna pregunta que quisieran hacerme de verdad me encanta cuando participamos y cuando esto pues se vuelve un espacio en donde hay confianza y donde tenemos retroalimentación ok aquí por ejemplo me están preguntando algo interesante en el sentido de lo del agua de jamaica el agua de jamaica es un diurético natural y en el caso y también tiene pues obviamente puede tener este efectos antiinflamatorios además de que tiene vitaminas y minerales que para esta etapa es muy bueno la verdad es que sí entonces para nada está contra este contraindicada al contrario la podemos incluir aquí la jamaica la única desventaja que podría llegar a tener es que puede ser ácida y si soy una paciente una persona que tengo una mujer que tengo problemas de acidez de gastritis reflujo pues bueno puede que exacerbe esos síntomas entonces ahí ya nada más sería cuestión de pues tampoco exagerar ni hacer muy cargado el concentrado o usar bolsitas de té y tal vez sólo una o dos tazas tampoco es necesario que todo el consumo de nuestra agua del día sea jamaica pero un vaso una taza o dos y más en ese momento y sobre todo cuando hablé del periodo de la fase en donde está hay mayor retención de líquido pues claro que que va a favorecer entonces sí aquí me estaban preguntando de la parte de de por qué sale acné y si la comida tiene que ver sí hay hay evidencia de ambas cosas o sea de que sí hay influencia de ciertos nutrientes en cuanto al acné pero considero que es un poco más también en cuestiones de la genética y de cada persona sin embargo pues sí el acné obviamente es totalmente por las hormonas obviamente también es parte de inflamación entonces sí tenemos que tratar de pues obviamente tener mucho más cuidado en esa cuando ya se aproxima porque obviamente pues los brotes en algunas en algunas mujeres es inevitable hay quienes los tenemos hay quienes no los tienen entonces eso depende mucho de 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 genética de hormonas de a veces sí a veces no porque eso también creo que nos pasa no no siempre no todos los periodos son iguales entonces también aquí hay que considerar que pues no todas somos iguales ni nosotras mismas tenemos periodos iguales entonces pues ahora cuantí menos verdad pero entonces que si puede ayudar pues mucho la la limpieza de de o sea lavarnos bien la cara los productos que utilizamos que no sean precisamente de esos que favorecen a que se tapen los poros usar siempre bloqueador solar cuidar nuestra piel mantenernos bien hidratadas otra vez y pues sí el tipo de grasa que consumimos o sea por ello ya les di la la indicación de pues qué es lo que más pues obviamente grasas saturadas puede ser que los lácteos no todo esta parte de lo procesado entonces conforme también cambiemos si nuestra alimentación sea más natural les aseguro que esta parte va a disminuir y no solamente en el periodo hormonal sino pues en general si soy una persona que tiendo al acné pues si puedo de alguna manera mejorar la parte de de la de los nutrientes que consumo entonces esta es la parte o sea no es propiamente es como por ejemplo lo que les mencionaba de la diarrea o sea no a todas nos ha o el estreñimiento o sea pero pues puede puede llegar a pasar entonces igual que el acné no a todas pero pues también hay que tratar como de cuidar esa parte me me preguntan aquí bueno comenta una chica que a ella le comentaron de lo del triptófano es sí es que sí justamente son son dentro de los mismos nutrientes que bueno ya se mencionó por lo de la serotonina insisto aquí todo es hormonas entonces pues obviamente ese tipo de alimentos como por ejemplo el plátano como por ejemplo las mismas semillas y pues el tener una alimentación armoniosa pues obviamente mejora mi estado de ánimo mejora la producción de hormonas positivas bueno de hormonas que me hacen sentir mejor y pues evidentemente eso nos va a ayudar muchísimo si lo incluimos también entonces sin problema también es es otro de los nutrientes o que de alguna manera está también incluido en los alimentos que ya les mencioné anteriormente en algunas carnes en 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 algunos este de otros grupos así como también cereales y las semillas ok sí alguien más que tenga alguna otra pregunta referente a a ello ok bueno entonces pues nuevamente les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros les recuerdo pueden visitar por favor nuestras redes sociales página de internet mandamos un correo electrónico viene nuestro teléfono el whatsapp para que agenden una valoración les recuerdo mi nombre es laura martínez estoy en la sucursal de san ángel aquí la valoración pues obviamente en cualquiera de nuestras sucursales es sin costo la idea es que ustedes conozcan su estado nutricional y que de ahí pues puedan iniciar un tratamiento en donde tengan el esta esta información pero ya para ustedes en en personalizado sale porque pues insisto o sea ya teniendo estudios de ustedes la composición corporal pues obviamente podemos hacer un plan para ustedes y estrategias pues que les ayuden a que siempre la la buena alimentación es la base del bienestar y de la salud entonces pues nuestra intención es obviamente que de ahora sí que alcancen su mayor potencial que tengan un estado nutricional que les permita gozar de una excelente salud y de buena una buena calidad de vida y pues quedamos a sus órdenes en todas nuestras vías de contacto que tengan pues excelente día tarde noche según a la hora que estén viendo esto y pues nos vemos en otro más adelante muchísimas gracias y hasta luego